Quiero recibir a la señora Mirta, ¿no? Mirta Cialacomo, que es una de las productoras, que va a estar también aquí en la esplanada de Plaza Mancilla, como tantas otras mujeres en este día tan particular, organizado por el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos, futura vicegobernadora, la que te dije. ¿Qué tal, la ministra? Bueno, muy bien, ¿eh? Y Emanuel González, director de comercialización de dicho organismo. Ambos, bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. No se suspende nada. No se suspende. No se suspende nada de nada. ¿Y a partir de qué hora, Plaza Mancilla? A ver, contanos un poco. Mañana a partir de las 18 horas, bueno, comienza lo que es esta nueva edición de la Feria Mujeres Emprendedoras, en su tercera edición. De 18 a 24 horas va a ser el horario, mañana día sábado. En caso de lluvia, el evento se realiza el domingo. ¿Qué no va a pasar? Pero sí dejar en claro para los televidentes, también para toda la audiencia. ¿Cuál es el programa? A partir de las 18 horas vamos a dar comienzo a esta nueva edición de la Feria Mujeres Emprendedoras. Se enmarca dentro de las actividades que realiza el gobierno de la provincia de Tarrío, actividad a través del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente mañana, que, bueno, va a tener una propuesta que va a contar con más de 200 emprendedoras de economía social, de distintos programas, de distintos puntos de la provincia que van a estar participando. Un área también que va a haber un patio gastronómico dentro de la plaza para que la gente pueda acceder a lo que es comidas, bebidas regionales, más de 100 mesas y sillas que van a estar a disposición del público. La voy a disfrutar mañana. A disfrutar. Y, bueno, un buen cronograma de shows para toda la familia para que la gente también pueda disfrutar. Qué lindo. ¿Y quiénes se van a presentar? A ver. Vamos a comenzar a partir de las 19 horas con Diana Zapata. Es una folclorista de la ciudad de Diamante. Luego va a haber un varieté de circo, show infantil, es para toda la familia, a través de unos chicos de acá, Paraná, se llama Maratón de Circo. Luego va a estar la presentación de una banda de Victoria Folclore, también se llama Nemo Piri. Va a estar presente a las 20, 30 horas. Y a las 21, 30 horas, una chica de la Ciudad de Federación, Madgalena Otamendi. Muy bien. Es una chica joven, folclorista también de la Ciudad de Federación. Una potencia terrible. De las mejores referentes, ¿no? De nuestro canto. Muchísimo, muchísimo carisma. Que, bueno, va a estar a partir de las 21, 30 horas. Luego un varieté de circo, un momento más. Y cerramos a las 23 horas, pura cumbia con childas. ¡Ah, la peluca! Así que... Tucutucs, tucutucs. Y a bailar, y a bailar. Emprendedores, público, visitantes, todo lo que vamos a estar en la plaza, bueno, vamos a estar bailando al ritmo de childas. Bueno, bienvenido, Sia. Y la amiga Mirda, si yo digo, Franquito, no te entusiasme que nada que ver con lo... Te digo a mi hijo del medio, ¿no? ¿Cómo arranca? Porque él tiene una obsesión con Ilpanino. ¿Cómo arranca Ilpanino tu desarrollo? Bueno, mi desarrollo empezó con una propuesta hogareña. Vos sos microemprendedora. Sí, somos microemprendedores, trabajábamos desde nuestra casa hasta que nos empezaron a invitar a las ferias y con ellos participamos desde el comienzo de las ferias. Y mi emprendimiento elabora todo carne. ¿Ah, todo carne? Todo carne. Es vacío, enhebras a la cerveza con vegetales. Es un artículo para ricos, oye, ¿no? Habla abajo, habla con... Escuchá lo que te... No, es que es la sangre que tengo. Vacío, enhebras a la cerveza con vegetales. Asesina. Lomo salteado en sombrero y el lomo tradicional. Todo carne. Acá, no. Mientras, vos tragas saliva, Horacio. Mirda, ¿ha crecido en lo que va de los últimos tiempos el emprendedurismo femenino, digamos, o la iniciativa de las mujeres hacia esta actividad? Sí, sí, ha crecido bastante porque, o sea, a pesar de que la mujer siempre ayuda al hombre trabajando, ahora con más razón, con la escasez de trabajo, y el emprendedurismo es como una salida laboral. Y las mujeres, no por ser mujeres, pero como que somos... Empujamos, empujamos, nunca nos quedamos. Entonces siempre encontramos algo para hacer. Eso es indudable. Sobre todo si te gusta cocinar. El hombre cuando pierde el trabajo, la mayoría de las veces se deprime. La mujer no se da ese lujo, o sea, que saca fuerza donde no sabe, o no sabe ni esa ni nosotros. Pero siempre que sí, sí. Eso es netamente así, es una cuestión de género. Sí, como vos decís, Horacio, la mujer... Cuando organizamos esta feria en el marco de gobierno, son espacios inclusivos, el eje de la feria es mujeres emprendedoras. La gran mayoría de los participantes van a ser mujeres. Y casualmente el gran sector de la economía social de las emprendedores son mujeres, porque son las que tienen la fuerza, la atracción, la perseverancia, y la mayor parte de los emprendimientos son familiares. Entonces lo que dice Mirta es así, se ve a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia. Ahí le vemos al gobernador en Pandaza, supongo que va a estar presente mañana. Estrada también, ¿no? En algún momento se darán una vuelta. Seguramente, cara de feliz tenía, tiene que haber comido de todo. Pero bueno, van a estar todos delentando todo ahí. Que pague, ¿eh? Tiene que cuidar. No le regalé nada, que pague. Eso que le va el sanguchito de... No. Bueno, pero se lo merece por toda la posibilidad. No, 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 está todo bien, pero que la pague. Ahí está, mueve. ¿Cuál es la variedad? Sí. ¿No ibas a preguntar algo? No, por favor, ya tengo una marca chupete. No, más que nada, quería conocer un poquito la variedad de la oferta, digamos, gastronómico, nos decía hoy Mirta. ¿Qué otras iniciativas hay que se pueden llegar a considerar en esta presentación que hacen? En lo que es la parte gastronómica. ¿Es gastronómico exclusivamente o hay otras? No, la fe tiene un componente que son 200 emprendedores de economía social de lo que es productos. De lo largo y lo ancho de la provincia de emprendedores de Paraná, de Villaguay, de Federal, de Victoria, Gualeguaychú, San Salvador, Concepción del Uruguay. Participa Manos Enterrianas también, que es una marca de la economía social. Y muchas instituciones con las que articulamos. Las ferias tienen ese carácter que en parte es inclusivo y ofrece oportunidades de venta y oportunidades de... Sí, por ejemplo, hay artesanías, hay algún otro tipo de emprendimientos, digamos, que van a estar expuestos. Sí, sí, hay artesanías. Hacia eso iba mi pregunta, claro. Gastronómico sería una de estas dulces y demás que seguramente... Y hay muchas artesanías, o sea, hay mujeres que hacen ropa, juguetes, muñecos, tallado en vidrio. Hay muchas señoras que tallan el vidrio, hacen diversas cosas en vidrio. Sí, Mirtita, fuera de las ferias, ¿no es cierto?, en las que se organizan, vos en la diaria la peleás con esto, ¿no es cierto?, también. Sí, sí, sí. ¿Te hiciste tu clientela? Sí, tengo mi clientela. ¿Qué le llamo a una especie de vianda previamente armada? Preparo viandas para la gente que me encarga y si no, si me llaman, le llevamos... Siempre en base a este menú que me mencionaste. Sí, hacemos pasta, todo. Pasta, sí. Ajá, bueno. Pastas caseras. Bueno, estoy pensando, digo, para los gorditos como uno, algo light, como para volver a tener un cuerpo no tan curvilíneo. Algo vegetariano, deberíamos... Se puede también. Sí, por supuesto. Bueno, para saber algo, ¿no? ¿Y a qué teléfono te tengo que llamar, por ejemplo? 154-167-039. Ya tengo la vianda gratis por una menos. Ahí está, está perfecto, muy bien. Y el emprendimiento se llama Ilpanino. Muy bien, sí. A partir de cuando, Ema, hace un poco de historia, ¿no?, a partir de cuando. Hace un poco de historia de cómo arrancan estas ferias para microemprendedoras. Estaría bueno recordarlo. Sí, un poco estas iniciativas. O sea, la feria en Plaza Mancillo, un poco como que tiene una impronta a partir de esta gestión de gobierno. Sí, de hecho se reinauguró ahora. Claro, está en proceso de desarrollo todavía la plaza. ¿Qué me enchufaron dos mástiles ahí? Enormes. No, pero no, pero son dos mástiles más largos, más grandes que... Eso me llamó la atención. ¿Alguien habló de los dos mástiles estos o no? No, no, no. ¿Nadie se dio cuenta que hay dos mástiles más altos que el de Sudamérica acá? Han hablado varios medios. Nosotros fuimos los únicos. ¿Pero para qué me instalaron esos dos mástiles? Estoy preguntando. Nosotros fuimos los únicos que no dijimos nada. Bueno, ¿qué pasa con esos dos mástiles? ¿Va a ir la de Argentina? Sí, sí, sí. ¿Qué va, el de la Argentina y la de Entre Ríos? Argentina y Entre Ríos, sí. ¿Pero me van a tapar todo el resto? No, están muy bien colocados. ¿Eh? No se ha sabado, no se ha sabado. No, no se ha sabado. ¿Por qué me van a poner las banderas ahí? Me va a tapar el Consejo General de Educación. O cuando flamé me va a tapar Casa de Gobierno. No sé si están bien emplazados. Dejame dudarlo. O que todo va a estar bien. Dejame pensarlo. Está bien, las banderas tienen que estar, ¿no? Pero bueno. Claro. No, pero me llamó la atención, tremendo. Sí, son enormes. Sí. Tiene que ver un poco con esto, con la puesta en valor de la plaza. Sí. Que antes era un estacionamiento y a partir de las remodelaciones se le ha dado actividades culturales, ferias y ese tipo de cosas. Bueno, recientemente estos mástiles han sido colocados este fin de semana largo. Me llamó la atención, pasé. Son enormes. Me acordé de unos amigos en ese momento. Yo nunca viene enfrente del Consejo. Sí, ¿cómo? Digo, uno pasa y digo, mirá, me acuerdo de... Cosa que uno se viene a la mente. Bueno. Son enormes. Dentro de estas actividades, el primer desafío grande fue la feria navideña, que fue en el año 2016. A fines, que fue como hacer una feria de economía social, que fue regalemos lo nuestro. Y a partir de ese primer formato de feria, que es asilo abierto, que tiene shows culturales, musicales, infantiles, se logró una buena aceptación por parte de los emprendedores, de la comunidad, en ir, disfrutar el concepto de lo que es un patio de comida. Bienvenido. Entonces se logró conjugar el desarrollo de distintas áreas de gobierno y a su vez también brindar oportunidades a los emprendedores, que la familia pueda acceder a un espacio que es público, que es gratuito, tener la posibilidad de consumir si quiere, si no o no. Tal cual. Y a partir de ese formato, bueno, la feria navideña ya ha tenido tres ediciones. En función de eso, luego vino la feria conmemorativa al Día de la Mujer, que esta es la tercera edición también. Y hemos tenido múltiples actividades, pero es un poco sello de gestión de, bueno, nuestro gobernador, de la señora esposa también, María de Ávila, que también participa mucho, y bueno, la Ministra de Desarrollo Social, Laura Estrata, que formamos parte del equipo. Que la eligieron los intendentes para vicegobernadores. Y esto te lo agrego yo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Mirá que programa de... ¿A qué? Con la cámara estábamos tratando de ver el mástil. Capaz que se ve de acá. Se tiene que ver de acá el mástil. Si son imponentes. Sí, no sé, lo que pasa es que me lo tapa lo de enano. ¿Se gana? Sí, ahí que ver, porque está todo muy ploteado. Bueno, hablando de economía social, hoy tenemos un programa dedicado a esto, porque viene la gente de Vicoer, que justamente es parte de la economía social, en este caso de las viviendas, pero no solamente para viviendas, ahora van a estar hablando de los primeros préstamos que se van a dar préstamos, no subsidios, ¿escuchaste? Pero es casi, porque la verdad que casi sin interés, casi sin interés, a una tasa muy baja. Y por supuesto, ya están dos grandes amigos que desde Vicoer van a estar hablando al respecto. Prestá atención porque son créditos recontra blandos, recontra accesibles y por supuesto están a disposición para vos. Esto después de la pausa, ya vamos a estar hablando con dos grandes amigos. Gracias chicos y mañana nos vemos entonces a partir de la hora 18. Nos vemos mañana a partir de la 18. Digo por si hay más amigos como vos que quieran tener un microemprendimiento y todavía necesitan algo de financiamiento, prestá atención para después de la pausa que van a tener un poco de cash como para llevarlo adelante, ¿sí? Gracias por haber venido, señores. Un aplauso grande a las chicas. Muy bien.